¿Funciona y no son? Muchísimas gracias por responder a esta convocatoria cuyo objetivo es anunciar la presentación de la resolución del sumado 13-24 o sea, en el sumado de Puerto Rico Para que se lo vuelva en Puerto Rico inicia una investigación sobre una estructura animal que parece muy seria en el proyecto residencial de Lucila Franco localizado en el partido de Puerto Rico que va a estar en el ciclo de pie Lucila Franco es un proyecto de 53 viviendas que comenzó a construirse en la década de Lucila en algún momento, por razones que no nos pueden precisar los viejenses la construcción se desnuda y no es hasta la década de 1090 que la administración municipal de viejes asume el control del proyecto la idea de un acuerdo se oye mal la voz no sé qué está y no es hasta la década del 90 que la administración municipal de viejes asume control de este proyecto suscribiendo un acuerdo con la administración de desarrollo ciudadano general general como parte de ese acuerdo que incluía también otros proyectos residenciales que están en el poblado de Saber II según los registros del departamento del estado se concedieron dos ventas al municipio de viejes para la rehabilitación inicial de estas viviendas y se creó una corporación sin fines de lucro llamada Corporación para el Desanual de Futuro de la Isla de la Podestín se suponía según este acuerdo que Podestín administrara el arrendamiento de esta vivienda y aquí es que comienzan los cuestionamientos sobre los procesos que se han seguido a diversos niveles aparentemente según nos comunican los residentes de Lucilas Grancos con criterios variables para cualificar se le concedió a 50 y tantas familias los permisos para ocupar estas residencias con la condición de que terminaran la construcción de las mismas todavía había terminaciones, detalles que faltaban así que esas familias comenzaron a habitar esas viviendas con unos cables de arrendamiento que fluctuaban entre los recientes y los autorales aproximadamente estos cables de arrendamiento se entregaban a distintas personas algunos residentes nos dicen que se los entregaban a personas innaturales vinculadas con los municipios otros se los entregaban a la corporación a Podestín que tenían su sede en una de las casas que está a la entrada de la urbanización y otros tenían un contrato mediante sección 8 que se renovaba anualmente y para lo cual tienen la documentación pertinente pero estas irregularidades y diversidades en los pagos que tuvieron controversias entre la agencia federal, entre Codestín y eventualmente personal de Codestín, personal de la agencia federal perdón les notificó a los residentes que dejaron de pagar que existía una controversia sobre la manera en que se estaba administrando el proyecto y sobre el repago de los préstamos que se habían concedido para la rehabilitación de esa vivienda así que hace ya casi 5 años, 5 años, que los residentes están en un estado de incertidumbre se han recibido notificaciones informales de que en algún momento serán desalojados se nos dice que hay un pleito en el que se está demandando a Podestín pero la administración federal para la vivienda, para el desarrollo rural federal no ofrece información a nuestra oficina no es que se haga una revisión a través del Freedom of Information Act y por eso hemos estimado que el legalismo entonces debe ser que intervenga el Senado de Podestín como sus facultades investigativas para dilucidar qué es lo que va a ocurrir con estas familias y cómo es que se ha permitido que una situación tan irregular persista durante tanto tiempo la amenaza de desalojo para 53 familias en pie, que ustedes se podrán imaginar lo que significa no hay otras 53 casas donde familias de bajos de recursos pudieran asegurarse en la isla del municipio de Pieces y esto ha generado una enorme incertidumbre otro de los asuntos particulares es la forma en que se ha manejado la documentación de Podestín todo esto que ustedes ven, que les hemos tachado, los detalles que podrían dar a la herencia son cientos de papeles, cientos de documentos que están literalmente expuestos a que cualquiera los vea y lo recoma y se lo lleve y utiliza la información como todos los datos que están recibidos al nacimiento el número de seguro social, direcciones locales y residenciales todos los expedientes de las personas que alguna vez han vivido allí están regados dentro de esta casa que era la oficina de Corefín que no tienen ni puertas ni ventanas, que están accesibles a todo el mundo algunos de los residentes cuando empezaron a percatarse esta situación fueron a revisar los expedientes, a recoger sus papeles y todos los documentos que tienen y que no son claros pero a los que están literalmente descuentos a quien quieran entrar allí y aportarse bien esa información y en esas casas que están en pleno de estado de abandono y estimamos por lo tanto que es más que pertinente que se active la facultad de investigativa del Senado y por eso la presentación está en su visión Tengo una duda, pero ellos llegaron a pagar algo en esas casas, en esas residencias Estuvieron varios años pagando arrendamientos y el arrendamiento de lo irregular era que algunas personas tenían sus contratos por sección 8 y tienen los documentos con las inspecciones regulares de sección 8 y algunos ya variantes de rentas de uno a otro eso tienen su documentación ahí hay otros que le pagaban a Corefín es una corporación que creó el municipio y hay otros que nos dicen que los le entregaban que las personas particulares en el municipio les pedían que los pagos se le hicieran a esa persona y los le entregaban y a Corefín Corefín está cancelada como corporación lo que aparece son las deudas que tienen que se originaron por la creación de la corporación y los que asumieron el control pero no hemos podido obtener información a través de la Agencia Federal de que realmente, que tipo de acción van a tomar y que va a pasar por las inspecciones de familia o sea que tendrían que ir sobre las personas que componían ese Corefín esa Corefín para ver si es un tipo de dinero y a donde va a pagar el dinero exacto exacto y el dinero del préstamo que tomó la corporación que era un instrumento del municipio ¿qué tipo de remedio están solicitando la Agencia Federal ante el impago del Corefín? y ¿qué efecto eso va a tener sobre las familias de todas las mujeres? Me menciona una notificación informal de desalojo ¿qué tipo de expresión se ha dado? Personas que han llegado a hablar por los presidentes a preguntarles ¿y ustedes? ¿cuándo se hacen aquí? ¿a dónde es que hacían los pagos? ¿se han identificado como representantes de la Agencia Federal? pero no ha habido una notificación formal diciéndoles que van a ser desalojados o... como ellos no son titulares son simplemente adelantados y por diversas vías no van a ser parte de ningún pleito a menos que soliciten ellos la intervención pero tampoco saben cuál es el estado procesal de las declaraciones que puede haber a nivel administrativo o policial ¿desde cuándo se hace con el crimen se ha sucedido una acción? ¿con el crimen se hace cancelado? 2004 2004 hay residentes que llevan desde la década del 9 hay residentes que están desde el principio desde el principio ahora uno dicen 53 familias pero... ¿todas estas personas cómo vivían? ¿condiciones? las casas están en diversos estados pero todas están... están habitables están en buenas condiciones los costos de mantenimiento los costos de mantenimiento las que uno de ellos son viviendas modestas y... esta resolución y uno de los temores está en un lugar privilegiado hay una parte técnica que podría ser muy codiciado que podría ser muy codiciado por personas que quisieran sustituir estas viviendas que tienen que cumplir para hacer un proyecto mucho más costoso porque es verdad es un lugar que hubiera llegado bien que hubiera llegado a la comisión ya ha hablado para ver si se le dará paso ¿quién es la comunidad de sus comunidades? ¿esa es la comunicación? sí ¿es la comunicación? 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 las personas han tratado de deslizar ayuda en los municipios del país sí ¿sí? ¿es la comunicación? ¿desde cuándo hacemos esta esta ley